Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba Toca sones alegres, mamá, cántame la santunga Toca el bejugo de oro, la flor de todos los sones Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero 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 No me llores, no me llores Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me enamoré Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Tocas ores alegres, mamá Música que no puede No me llores, no No me llores, no Porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero No me llores, no No me llores, no Música que no puede Música que no puede